la manera selectiva en la cual el gobierno federal hace uso de la fuerza o manda mensajes de poder solamente en algunos casos en algunos sectores sociales y eso es preocupante. Tanto el tema de los campesinos el día de hoy que están en la búsqueda, en la gestión y en la libre manifestación haciendo uso de sus derechos para solicitar que no existan más recortes que van a lastimar las actividades en el campo. Por eso es que los campesinos, lo reitero, estaban el día de hoy manifestándose en la Cámara de Diputados. También lo hicieron los alcaldes y en el caso de los alcaldes también hubo uso de gas lacrimógeno. Entonces, si este gobierno federal va a ser intolerante ante las peticiones de la ciudadanía, independientemente del sector en donde estén, los va a acusar de corruptos y va a hacer uso de la fuerza, yo creo que tendría que ser entonces un criterio que sí ayude de manera pareja, porque también observamos que a la gente no le generó ningún tipo de restricción, a la gente sí fue escuchada y también a varios actos vandálicos que han ocurrido en algunas marchas donde parece ser que el gobierno federal no ve mal las cosas. O sea, tenemos que estar observando los criterios que utiliza este gobierno federal de manera selectiva. La justicia no puede ser selectiva. La economía en este país no puede ser selectiva. La legalidad en este país no puede ser selectiva y un gobierno federal, así como una Cámara de Diputados, tienen que estar abiertos a escuchar las demandas de la gente.